Vamos a escuchar las palabras del director técnico de Aurora, el profesor Pérez, que se alegra muchísimo por la convocatoria de Rodrigo Ramallo, recordemos que Rodrigo Ramallo es jugador de Aurora, pero sugiere otros nombres también, claro, él los tiene todos los días y creo que es bueno tomarlo en cuenta. El profesor Roberto Pérez tiene alguna sugerencia, y algunos nombres para el director técnico de la selección boliviana. Para mí personalmente se merece una oportunidad en la selección, o estar de vuelta, la oportunidad por ejemplo para Jey Reynoso, que es uno de los goleadores del campeonato, uno de los goleadores nacionales del campeonato, Barbosa, uno de los centrales con más recorrido y más regularidad en el campeonato, sería bueno que lo puedan ver un poquito también y poder citarlo a los chicos. Pero bueno, ahora está Rodrigo, hay que darle el 100% de apoyo y que lo haga bien por nuestra selección, por él y por el grupo, que estamos felices y contentos porque él está ahí. Van a ser rivales complicados. El tema de Ecuador, porque Ecuador ya más o menos queda ambientándose con la altura, está con el tema de Quito, todo eso estaba trabajando ya, tengo entendido ya el tema de la altura, y la vez que vino Ecuador aquí no hizo partido a nosotros a Bolivia. Entonces, pero hay que tener cuidado, confiamos en la gente que está, plantea que va a estar ahora, ya hay que dar vuelta las páginas a pensar en el partido eliminatoria del 12, ¿verdad? Y ese partido va a ser importante aquí en local y sumar a tres. Y creernos importante como es la selección boliviana y tratar de dejar los tres puntos en casa. Y después lo de Paraguay también, ir a pelear allá de visitantes, que tampoco es cosa de otro mundo, de Paraguay tampoco estamos muy bien, así que Bolivia puede sacar en estos dos partidos buenos puntos y ponerse también ahí arriba.